Y la Comisión de Garantes de la Mesa del Comité de Paro, las cuales se están realizando con el Gobierno Nacional, estuvo en Buenaventura, revisando la situación que se está viviendo frente a los compromisos que se han pactado y que muchos de ellos no se han cumplido, todavía continúan en el aire. Entonces es preocupante esta situación, sobre todo para nosotros los bonaverenses. Esta comisión está verificando cuáles son los puntos que ya se han dado y los que no se han dado hasta el momento. Bueno, en una jornada desde el día de ayer y el día de hoy hemos venido el grupo de garantes dispuesto en el decreto que regula todo lo que tiene que ver con el paro cívico de Buenaventura. El objetivo de esta visita fue escuchar a todos los líderes del Comité Nacional del Paro, justamente para que nos tramitan todas las inquietudes, todas estas preocupaciones. Hicimos una revisión detallada de las nueve mesas que se conformaron para tal efecto. Y junto con el equipo de garantes conformado por Procuraduría, Defensoría, Pastoral Social y Defensoría del Pueblo, haremos un balance, tanto de lo que nos presentó el día de hoy el Comité Nacional del Paro, como la información que nos ha remitido el Gobierno Nacional. Posteriormente estaremos comunicando qué recomendaciones podemos emitir en el marco de nuestro mandato en este Comité Nacional del Paro. Estamos revisando las rutas críticas, las dificultades presentadas o cuellos de botella que se están evidenciando en cuanto que faltan todavía por cumplir muchos de los compromisos. Se habla de que el porcentaje de cumplimiento de los compromisos es bastante bajo y por esa razón hay una necesidad por parte de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, de Naciones Unidas de Derechos Humanos, como de Pastoral Social, de seguir avanzando en esta tarea de acompañar al Comité Nacional del Paro y ser mediadores para que el Estado y el Gobierno y las autoridades correspondientes cumplan con los compromisos adquiridos. Se espera que por medio de esta Mesa de Garantes del Paro Cívico se puedan de alguna manera llevar a feliz término todos esos puntos que se han dado a raíz del paro que se realizó en el 2017 aquí en Buenaventura.